La Presidencia del Patrimonio Histórico Cultural del Estado Vargas otorgará la Orden Nuestra Señora de los Dolores a destacadas profesionales de la Comunicación Social de Benevisión el próximo 8 de mayo. Nuestra Gerente de Información Sol Vargas recibe la Orden Especial en reconocimiento a su labor por mejorar la vida de los ciudadanos a través de Noticiero Benevisión. A Carla Salcedo Flores le será conferida la Orden Nuestra Señora de los Dolores en su primera clase. Margarita Oropesa, conductora del programa La Semana Benevisión, recibirá la condecoración en su primera clase y a la Angélica González, anclada del programa matutino Primer Contacto también recibirá la condecoración en su primera clase. Los reconocimientos otorgados son el resultado de la votación popular de la Comunidad del Litoral Central y serán entregadas por damas reconocidas como Patrimonios Vivientes del Estado Vargas.